¡Suscríbete al canal! Cada día crecemos más compartiendo la verdad Juntos podemos estar como una gran familia seis Y ven con nosotros para allá de Quigley Conocerás niños como tú Toma una silla y oye esto Te amas Dios 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 Y nosotros también Buenos días y feliz navidad Me agrada verte ¿Sabes? Creo que estoy cargando demasiadas cosas Señor Quigley ¿Qué hace ahí escondido? Está botando todo al suelo Sí, creo que tienes razón Espera, voy a sacarte eso Un momento Oh, cielos Ese juego parece divertido, señor Quigley ¿Puedo jugar? No es un juego, Trundle Yo solo intentaba... Buenos días, señor Quigley Hola, Trundle Buenos días, Molly Este juego parece muy entretenido No es un juego Es solo que traté de cargar muchas cosas y... Y de pronto todas las cajas saltaron hacia todos lados Hicieron un gran ruido, Molly ¿Y para quién son los regalos? Sabes, después de la obra de Navidad Le daré un regalo a cada uno de los chicos Oh, a mí me encanta recibir regalos, señor Quigley ¿También hay uno para mí? Trundle, ¿cómo podría olvidarme de ti? Bueno, yo solo preguntaba Señor Quigley, después que lea su carta Con gusto le ayudaré a llevar los regalos al salón de actos Gracias, eres muy amable, Molly ¿Podría sostener esto? Claro Veamos De tal manera amó Dios al mundo Que le dio el mejor de los regalos Su propio Hijo Jesucristo ¿Eso quiere decir Que Jesús es un regalo de Dios? Claro que sí De tal manera amó Dios al mundo Que le dio el mejor de los regalos Su propio Hijo Jesucristo Por eso celebramos la Navidad, Trundle Por el regalo que nos hizo Dios Así es Bien, Molly Entonces tú te llevas esas cajas Claro Y yo me encargaré del resto Está bien Nos vemos allá, señor Quigley De acuerdo Gracias, Molly No vaya a olvidar el mío, señor Quigley Creo que esto es todo Se está cayendo ¿La tienen chico? De tela No la sueltes, Milti Cuidado, Dani Revisa allí Creo que está trabada No, no Está trabada, Dexter Sigue resistiendo, Milti Fuerza Ey, ¿de qué construiste la estrella que está tan pesada? Bueno, le pedí a mi mamá si podía usar la mesa de la cocina para ser mi estrella Sí Y me dijo que sí ¿Quieres decir que la hiciste sobre la mesa de la cocina? No Esto es la mesa de la cocina Dani, ten cuidado Es mejor que salgas de allí Auxilio, auxilio La mesa me atrapó Auxilio Ya Ya está Ahora puede salir Gracias, Dexter Oh Dani Dime, ¿te encuentras bien? Creo que sí ¿Saben algo? Nunca antes me había golpeado una estrella ¿Sabes? Creo que será mejor que hable con tu mamá un momento, Milti Vuelvo enseguida Está bien Está bien Tengo que reconocer que esta es una hermosa estrella, ¿no crees? Sí, yo también lo creo Hiciste un buen trabajo con la mesa de tu mamá ¿Ya tienes los regalos para el niño Jesús? Bueno, en verdad, he decidido que me agrada más recibir regalos que darlos Así que pensé que... ¿Pero qué dices? ¿Que no tienes regalos para el niño Jesús? Dani Los magos no son magos si no le llevan regalos al niño Jesús Oh, no te preocupes, Milti El niño Jesús comprenderá Pero Dani, ¿tú no comprendes que...? Ya está todo solucionado No me contaste que era una mesa en desuso Lo olvidé Será mejor que nos demos prisa o llegaremos tarde al ensayo ¿Cierto? Vamos, Dani Vamos ¿Están listos para el ensayo? Sí, señor Wigley, sí, 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 estamos listos ¿Estamos preparados? Sí, ya estamos listos para comenzar ¡Oh, qué bien lucen! Lo que trajiste es muy bonita Toma la buba Es linda Recuerden que deben prometerme que van a tener mucho cuidado con la señora Toddy ¿Qué lo prometemos? Es la primera vez que se separa de mí, está muy nerviosa Ah, no te preocupes, Lemon Tendremos mucho cuidado Gracias Sí, Lemon, puedes confiar en nosotros Sí Está bien Sí Señora Toddy, la dejo en buenas manos Pero recuerde lo que le dije Aunque los pañales le molesten Debe permanecer muy quieta Y comportarse muy bien Estoy muy orgullosa de usted, señora Toddy Tranquila, no debes preocuparte por nada, Lemon De acuerdo Nosotros la cuidaremos muy bien Sí, sí, sí Aquí pondremos a la señora Toddy Está bien, buba Oh, ¿sabes algo? ¿Qué? Estoy pensando que el niño Jesús estaría mucho más cómodo si tuviera una almohada bajo su cabeza Oh, sí, buba Y como tú eres San José ¿Sí? Puedes ofrecerle dinero a las personas Así podríamos conseguir un lugar mucho más cómodo que este Oh, sí, esa es una buena idea ¿No crees? Oh, ¿y qué te parece hacer el viaje hasta Belén? En caballo y no en un burro Oh, eso es mejor todavía Sí ¿Qué te parece en una limusina? Oh, esa es una excelente idea, Spice ¿Estás contenta? ¿Quieres limonada y papas fritas? Bueno, estamos llegando a Belén y ahora buscaré el mejor hotel que el dinero pueda pagar Sí, gracias Yo estoy muy cansada y tengo muchos deseos de dormir ¿Puedo hacer algo más para que te sientas cómoda? Oh, no, todo está perfecto Estoy tan cómoda como una reina Oh Hola, buba Hola, Spike ¿Quién es el? Hola, señor Quigley Veo que se están divirtiendo Sí Estamos repasando nuestras líneas para la obra de Navidad Oh, ya veo Y creemos que hemos mejorado muchísimo la historia Así es Hemos cambiado algunas cosas ¿Mejorado? ¿Cómo se puede mejorar la historia de Navidad? Mira, nosotros creemos que el niño Jesús se merece mucho más que unos harapos de ropa Sí Y un pesebre para dormir ¿No es verdad, Spice? Sí Bueno, tienen razón Jesús se merece más Pero no significa que debamos cambiar la historia No Pero, ¿no le gustaría un final más feliz? Sí Ya tiene un final feliz ¿Cómo? Escuchen Dios regaló al mundo a Jesús, su hijo Para que todos pudiéramos vivir felices para siempre ¿Cierto? De acuerdo, señor Quigley Pero yo sigo pensando que el niño Jesús debió nacer en un lugar más cómodo Sí, yo también pensó lo mismo Sí, no cabe duda Dejémosla aquí Listo ¿Cómo pesa? Iría a preguntar cuál será el lugar definitivo de esta estrella para no continuar cargándola Sí De acuerdo Es una buena idea La próxima vez podrías hacer la estrella de papel o cartón, así sería más liviana Oh, no pensé en eso Oh, wow Mira todos esos regalos ¿De dónde habrán salido? ¡Qué bonitos! Ah, ojalá fueran todos para mí Me encanta recibir regalos Veamos, ¿este que está aquí? No, no, este no es para mí No ¡Wow! Miren todos estos regalos ¡Cómo me gustan los regalos! ¡Muchos, muchos regalos! Un rey debe recibir muchos regalos de todos sus súbbitos Miren este ¡Oh! ¡El rey! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! ¡El rey! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! Oh, no puedo creerlo Tantos regalos Esto es fantástico ¿Habrá uno con mi nombre? Veamos Veamos por aquí ¿Sí? ¿Puedes poner esto con el resto de tu disfraz? Sí, claro. Gracias. Dani, ¿qué haces? Hola, señor Quigley. Me preguntaba, ¿cuántos de estos regalos serán para mí? Dani. Miro los regalos que estén por aquí. Siempre me pregunto si son para mí. Porque adoro las sorpresas. Todos mis regalos abro primero. Yo no puedo esperar a los demás. Siempre abro primero y descubro lo que hay. Y veo todos los juguetes en la Navidad. Siempre yo digo... Dame, 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 dame papel y cinta. Cajas, cajas, cajas de cabeza a los pies. Dame, 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 dame cinta y obsesión. Montañas de regalos dedicados a un rey. Quiero contar algo que debes oír. Navidad es mucho más que obsequios que recibir. ¿Por qué? Dar esa razón. Que juntos celebremos Navidad. El Padre en el cielo dio a su único Hijo. El motivo fue mostrarnos su amor a todos. Pues Él quiere que vivamos y sepamos que el gozo es tendar. Él quiere, 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 quiere que sepas que Navidad es más que cinta y papel. Él quiere, 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 quiere que regalemos nuestro corazón a Jesús el Rey. Quiero contar algo que tú debes oír. Navidad es mucho más que obsequios que recibir. ¿Por qué? Dar esa razón. Que juntos celebremos Navidad. El Padre en el cielo dio a su único Hijo. El motivo fue mostrarnos su amor a todos. Pues Él quiere que vivamos y sepamos que el gozo está en el mar. ¿Sabes, Danny? Estoy seguro que aquí tiene que haber un regalo con tu nombre. Ah, pues si hay uno con mi nombre, ¿por qué no puedo encontrarlo? Esto es horrible. Este es para Milti. Este es de Lemon. Este es de Spike. Veamos. No veo ninguno para mí. Un momento. Un momento. Oh, no, no hay nada para mí. Tengo que decirle, señor Quigley, que no podemos celebrar la Navidad. Esto es terrible. ¡Oh, me gusta tanto! Bien, chicos. Ahora tenemos que empezar a ensayar. Comenzaremos con la escena 4. Lemon, tú vas primero. ¡Oh, está bien! Había una gran cantidad de pastores cuidando a sus ovejas esa noche, cuando un ángel del Señor se les apareció y les dijo, ¡No teman! Yo soy un ángel del Señor y les traigo buenas nuevas que alegrarán a todo, a todo nuestro pueblo. Ese día, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y esta será la señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Oh, señor Quigley! ¿Sí? ¿Qué son pañales? Bueno, los pañales son trozos de tela que se usan para envolver a los bebés, Lemon. ¡Oh! ¡Ya veo! Ah, perdón, señor Quigley. Sí, dime. Necesitamos decirle algo a Lemon. Sí, adelante. Gracias. Continúa, Lemon. Sí, señor. Esta será la señal. Encontrarán al niño envuelto en un pañal de satín. ¡Eso! Con hermosos encajes, acostado en una cuna de estilo francés, con una suave almohada y también con... Espera, espera un momento, Lemon. Necesito decirte algo. Espera un segundo. Bubba y Spike, yo les agradezco que quieran que el lugar donde nació Jesús haya sido un palacio, pero la Biblia dice que él nació en un lugar muy simple. ¡Ah! Pero, si Jesús era el hijo de Dios, debería haber nacido en una mansión. ¡Sí! Yo sé que es difícil de entender, pero verán, Dios quería demostrar que su regalo era para todo el mundo, para los ricos y también para los pobres. ¡Ah! Bueno, si Dios quería que todos tuvieran su regalo, no creo que debamos cambiar la historia. ¡Sí! Tienes razón. Voy a poner a la señora Toddy nuevamente en los pañales de tela. ¡Me parece bien! Correcto, Spike. Lemon, ¿por qué no continuamos ensayando? ¡Claro! Entonces, de pronto, aparecieron unos ángeles alabando a Dios y diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad! Cuando se fueron los ángeles al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¡Vamos pronto a Belén para ver todo esto que el Señor nos ha enviado! ¡Ja! ¡Hey! Yo dije, ¡vamos pronto a Belén! Señor Quigley, ¿estaría bien que llevara a los caracoles Brittany y Kyle? ¡Así podemos ir más a prisa! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Muchas gracias! ¡Vamos, chicos, caminen! ¡Oh, no! ¡Oh, no te pongas triste! Quizá no fui lo suficientemente bueno este año. O tal vez debí haber comido más vegetales. ¡Danny, Milky, démonos prisa! Ensayarán la escena de los pastores y debemos colgar la estrella. ¡Oh, no! Pero Danny no ha podido encontrar su regalo bajo el árbol de Navidad y está muy triste. Creo que ya no tengo deseos de ser un rey, Dexter. No voy a recibir ningún regalo. ¡Oh, comprendo! La obra de Navidad tendrá que realizarse sin uno de los Reyes Magos. Dime, ¿y tú qué haces cuando es tu cumpleaños? ¡Oh! Hago una fiesta. ¿Y? Tengo pastel y helado. ¡Oh! Y en mi cumpleaños todos me traen regalos. ¡Oh! Dime, ¿de quién es el cumpleaños que celebramos en Navidad? El cumpleaños de Jesús. ¿Entonces? Bueno, tendremos una fiesta y entonces... ¡Oh! ¡Milti! ¿Qué? Es el cumpleaños de Jesús y nos olvidamos de traerle un regalo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, Danny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! Creo que tendré que buscar a alguien que me ayude con esto. ¿Listo? ¡Sí! Espera, espera. Cuidado. Ten mucho cuidado. Eso es. Debí haberle dicho a Milti que hiciera la estrella de papel. Bueno, esta va a ser la primera obra de Navidad en que los magos ven una mesa en el este. Es verdad. Al menos los chicos aprenderán que Dios hizo una estrella especial para ayudar a los magos a encontrar a Jesús. A propósito, ¿usted va a hacerle un regalo a Danny al igual que a los demás? ¡Claro que sí! Sabe, él buscó entre los regalos alguno que tuviera su nombre, pero no encontró ninguno. Estaba realmente triste. Esta estrella pesa mucho. Tratemos de subirla. ¿Listo? Listo. Bueno, si no está debajo del árbol. Creo que sé dónde está. Ahora iré a casa a buscarlo. Estoy seguro que lo encontraré. Yo conozco a un pequeño leoncito que se va a poner muy contento. Tiene que haber algo aquí que pueda regalarle a Jesús. Veré qué hay en esta caja. No, 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 no. Esto no, tampoco. Hey, quizá le guste mi guante de béisbol. No, no creo que lo necesite. Veamos. Ah, hey. Quizá mi libro de historias bíblicas podría gustarle. No, posiblemente ya se las sepa a todas. Ah, Jesús. Yo sé que los verdaderos magos en la historia de Navidad te dieron oro, también incienso y mirra. Regalos importantes. Pero a mí me gustaría darte algo realmente especial. Oh, oh. Danny. Hola, ¿vas camino al teatro? Pues, sí, creo que sí. Pero no parece que tengas muchos deseos de llegar. Bueno, es verdad, señor Quigley. Es que no me siento muy navideño este día. Danny, ¿sabes algo? Yo hice algo muy tonto esta mañana. Se me cayeron muchos regalos al piso y olvidé recoger uno de ellos. ¿De veras? ¿Y de quién era el regalo? ¡Tuyo! ¡Guau! Puedes abrirlo si quieres. ¿En serio? ¡Sí! No puedo esperar para ver qué hay dentro. No estaba seguro que regalarte. ¿Qué será? ¿Qué será? Ni siquiera sabía si tenías uno. Veamos, veamos. ¡Guau! Una herramienta especial con 38 utensilios diferentes para usar en todas las tareas de la casa. Esto es fantástico, señor Quigley. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Tú ya los conocías? Sí, por supuesto. Este es uno de los mejores regalos que existen en todo el mundo. Me alegro que te guste. Oh, gracias, señor Quigley. ¿Sí? De nada. ¡Es fantástico! ¡Ya sé qué voy a hacer con él! ¡Qué bueno! Hey, Danny, espera, espera. Debes tener mucho cuidado con eso. No lo olvides. ¿De acuerdo? No se preocupe, señor Quigley. Tendré mucho cuidado. Buenas noches. Bienvenidos a nuestra presentación de la historia de Navidad. Esta noche ustedes verán cómo Dios amó al mundo y cómo dio también su mejor regalo, su propio hijo Jesús. Bien, Lémon, adelante. Sucedió que en aquellos días se promulgó en todo lugar un decreto de Augusto César. Este decía que se efectuara un censo de todas las personas. Y José viajó desde Galilea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, pues él era parte de la familia de David. Este viaje lo hizo. Con María, su esposa, y cuando llegaron a su destino, ella estaba a punto de tener un bebé. Y luego sucedió que cuando ellos llegaron allí, se cumplió el tiempo del alumbramiento. Entonces María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un lindo pesebre, porque no había lugar para ellos en ninguna parte. Parece que llegó el momento. Oh, esta estrella pesa demasiado. Espero tener la fuerza para jalarla. Muy bien. Ahora, uno, dos. Muy bien. Después de un tiempo, unos magos del oriente vinieron a Jerusalén, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos todos a adorarle. ¿Qué hago ahora? ¡Déxter! Y después de hablar con el rey Herodes, los magos se dirigieron a la ciudad de Belén. ¡Déxter! 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 Y entonces... La estrella que habían visto en el oriente, los guió hasta Belén y se detuvo justamente donde estaba el niño. Y al ver esto, los magos se llenaron de regocijo, pues vieron a Jesús. ¡Wow! Y entraron al lugar y viendo al niño con su madre, se postraron ante él y le dieron los regalos que le habían llevado. Oro, incienso y mirra. Y también le dieron una herramienta especial con 38 utensilios diferentes para usar en todas las tareas de la casa. ¡Qué lindo regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Hace mucho tiempo atrás sucedió allá en Belén el milagro de Jesús en aquel día de Navidad. ¡Gracias! Y los ángeles de Dios alaban a Jesús al rey de la eternidad que nació por ti y por mí. Pues Dios al mundo amó y nos dio a su hijo Jesús cuando nace en nuestro corazón la música de Dios viene a ti. ¡Gracias! Y los magos del lugar también fueron a adorar al pequeño niño que nació. ¡Yo te amo, niño Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Bebé Jesús, todos te amamos. Cuando des obsequios a las personas que tú amas, recuerda que Dios nos amó primero y nos dio su mejor regalo, a su hijo Jesucristo. Gracias por venir a nuestra presentación de Navidad. Buenas noches. ¡Bien trabajo, chicos! ¡Bien! ¡Bien maravilloso! ¡Bien! ¿Por qué no saludamos al público? ¡Bien! 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 Tengo un regalo para cada uno de ustedes detrás del escenario. ¡Bien! 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 Hijo Jesucristo. Todos aquí en nuestra villa te deseamos una muy feliz Navidad. Buenas noches. Música El Padre de Jesús en aquel día de Navidad y los ángeles de Dios alababan a Jesús al Rey de la eternidad que nació por ti y por mí. Pues Dios al mundo amó y nos dio a su Hijo Jesús. Cuando nace en nuestro corazón la música de Dios viene a ti. Y los magos del lugar también fueron a adorar al pequeño niño que nació. Yo te amo niño Dios. Música 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 Música